No, los niños tomaron la leche y se pusieron malos, dolor de barriga. ¿Arededor de cuántos niños? Ocho solamente. ¿Vean pasado otra vez eso? Nunca, jamás. ¿El nombre es suyo? Antonia. ¿En qué colegio fue eso? Escuela. En la escuela de Callagua. ¿Sos fue en Guaymate? De Guaymate. ¿Ustedes por si acaso, cuando lleguen a salir así, no les revisan la fecha? Siempre la revisamos, la fecha está bien. ¿Un total de cuántos niños fueron intoxicados? ¿El nombre es suyo nuevamente? Antonia. Antonia, ¿quién suple el desayuno en la merienda? O en la mierda. ¿Revisaron el lote de la caja donde posiblemente podía estar? Se revisó y revisamos la cajita que tomaron y están bien, tienen su fecha bien, normal. ¿Los malestares, cuándo comenzaron a sentirlo dentro del plantero escolar o cuando fueron a su casa? No, allá. ¿Algún cuerpo extraño en cualquiera de las demás cajas del lote donde sacaron eso? No, todo bien. ¿Fue en un curso específico o son de diferentes cursos? En un solo curso. Era una sola caja. Una sola cajita derecha. ¿Primera vez le pasa eso? El lote de vencimiento, la fecha de vencimiento del lote de esa caja. Está bien, normal. Bueno, pues muchas gracias, dama. Gracias. Bueno, nada, a los niños se les dio la merienda a la hora acostumbrada, a las 3 de la tarde. Esa merienda fue distribuida, llegó a todas las aulas como es costumbre, en el curso de la profesora Cristina, el quinto B. Ella comenzó a distribuir la merienda y de 45 estudiantes que ella tiene, 8 empezaron a manifestar síntomas de dolor de barriga o de estómago. Ella inmediatamente me comunica, llevamos esos 8 niños a la dirección y procedimos, como es de costumbre, llevarlo al centro de salud más cercano, que es allá del hospital en Guaymante. Luego procedimos a llamar al distrito y al encargado del desayuno escolar, de los cuales tuvimos una respuesta rápida. Inmediatamente ellos se presentaron, buscamos a las familias, la doctora de turno, allá en Guaymante, ella le dio asistencia. El hospital de allá no está muy bien equipado, que digamos. Ella hizo lo que pudo hacer y nos refirió aquí, porque algunos niños, dos de ellos vomitaron y evacuaron. Los demás solo presentaban dolor de estómago. ¿Arededor de cuántos niños fueron de estómago? Ocho niños. ¿Primera vez que cuando le traen en esta caja es que se le da esto? ¿Primera vez que eso se dé el hecho? Sí, primera vez en tantos años que tenemos dando el desayuno escolar. ¿El nombre es suyo? Gisela Santana. ¿Acompañado de qué le dan esa leche a los niños? Acompañado se le da de un pan y de unas galletitas nutritivas hechas a base de avena. ¿El nombre del colegio no? Escuela de Icayago, en Guaymante. ¿Está mucho aquí en allá? Director. La comida, el desayuno escolar y todo lo que tiene que ver con la alimentación escolar. ¿El procedimiento a utilizar por parte de ustedes luego de esta situación? Informar inmediatamente al Instituto de Bienestar Estudiantil, al INAL. Ya yo informé, ellos posiblemente vengan mañana a investigar a ver la gravedad del caso, a ver la magnitud del caso. Si el caso no amerita mayores consecuencias, pues entonces ellos sencillamente toman todas las informaciones, se las llevan, y informan también a la compañía que procesa el producto. Insisto en el lote, en el lote de la caja, fecha de vencimiento, de elaboración. El número de lote lo vamos a conseguir mañana, porque por la hora el centro estaba cerrado. Pero mañana temprano tenemos el número de lote, se lo podemos... ¿El nombre de los niños? Los nombres de los niños los tenemos aquí anotados. No. ¿Cómo procede a esos niños? Hay dos, solamente son de Guaymate, los demás son de los ochenta. Gracias. ¿El número de detalle? Juan Julio Medina, técnico distrital. Muchas gracias. Se esperó a ver que vomitaron ocho niños, ya se desesperó y lo mandó para acá. Cuando estamos aquí con la doctora, ella dice que la doctora se desesperó al verlo vomitar, y que lo envió, pero que los niños están estables. Ahora, le pedimos, por favor, que lo examinara, para ver si lo van a dejar o si los padres se lo van a llevar. Los padres y la directora del centro están ahí como el técnico de desayuno escolar. Esperamos que no sea nada grave, porque los niños no han vuelto a vomitar, gracias a Dios. Esperamos que no sea, sino que le haya daído mal la leche, pero no una intoxicación. Pero se ordenó una investigación ya en este caso. Sí, inmediatamente ya nosotros comunicamos a Santo Domingo, los médicos de Bienestar Estudiantil están haciendo las investigaciones para determinar quién pudo haberle hecho daño. Pero de una matrícula de 746 niños que hay en la tanda expertina, ocho niños que le hicieran daño a la leche, creo que es una mínima nuestra que les hizo daño. Entonces tendríamos que ver qué pasó si alguno de esos niños tienen problemas estomacales o le había hecho daño a otra cosa y al tomarse la leche, se sintieron mal y vomitaron. ¿Qué ha pasado otra vez en nuestro centro? Gracias a Dios, aquí en la Romana nunca me había sucedido. ¿Hasta dónde cuantas cajas le llegan a esos niños? Yo no te puedo dar esa información porque eso tendría que darte la directora del centro. Sí te estoy diciendo que tienen una matrícula de 746 en la tanda expertina. Sí te estoy diciendo que tienen una matrícula de 746 en la tanda expertina. 106 en la tanda expertina. Dame, espérame ahí. Sí, sí. Entonces, ¿teごaron? Dime para asegurarnos, pero mire la cara de ese niño. Que está muertendo. No, no se está muertendo. ¿Qué tiene esa jovencita que viene aquí a la Salud Publica? ¿Qué, dame? ¿Quién dice que yo no sé? Yo no sé. Gracias.